Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente aquí a su postre de la tarde, cariñosamente, aquí este podcast sobre la noticia. Hoy Scarlett Wichardo tiene el honor de conectar con ustedes a través de las pantallas de RNN y estoy acompañado aquí de dos caballeros, Juan Laurencio y Nelson Mateo. Estamos aquí en un jueves candente, hay unas cuantas cositas aquí, y hoy Mateo le dieron un escarmiento, o se le puede decir escarmiento o que se hizo justicia, ahí en el caso del presidente, porque le dictaron un mes de prisión preventiva a los jóvenes de 23 años que amenazó de muerte al presidente Abinadera a través de un video que colgó en sus redes sociales, que no es la primera vez que pasa aquí en el país. Sí, sí, yo creo que fue una decisión sabia de esperarse, que los tribunales amenazar al presidente no es cualquier cosa. Claro, es un ciudadano que frente a las leyes se supone que es igual, pero el tú despacharte desde las redes sociales bajo el argumento de que tú eres un influencer con cosas tan serias como amenazar al presidente, yo creo que ya era hora de que la justicia le diera un ejemplo y que la gente lo piense antes de saltar con una pachotada como esa, porque aunque me parece ser que el individuo este no tuvo más que la intención de hacerse viral, eso puede replicarse. De buscar likes. No buscar likes, pero cuánta persona que vea a ese muchacho puede asumir una actitud similar bajo esas condiciones. Entonces, como se trata, además, de la primera figura de la nación, yo creo que aquí hay que dejar el relajo y respetar, en este caso no solo al presidente de la república, todo el mundo, con la vida de los demás no se juega. Mira el caso de Donald Trump. Entonces, antes de que se llegue ahí, es bueno que aquí, a los que viven inventando, a esos vagos que no encuentran que hay que hacer, buscando like, que se le vaya ya dando esos escarmientos. Me dio un poco de apuro, de penita, escucharlo, pedirle perdón al presidente, pero ya el malletazo está dado, es un año, es un mes de medida coercitiva, y por más que quisiera ya el presidente de la república, como él ha dicho, que respeta las decisiones judiciales a partir de la separación de los poderes, yo me imagino que ya no se puede hacer nada más que esperar que se cumpla el mes de medida de coerción, y ahí tendrá que pasar esos 30 días, para que vaya aprendiendo y vaya entendiendo que con todo no se relaja. No es la primera vez que el presidente se ha amenazado. Precisamente es la quinta ocasión. Claro. Y no sé por qué las personas no toman conciencia de lo que están haciendo. No, y esto, de hecho, hay muchos que han criticado eso, lo han cuestionado, que han dicho, bueno, él no es el primero que hace eso, pero precisamente hay que marcar un precedente. Por eso. ¿Qué puede pensar un ciudadano? ¿Qué puedo pensar yo, Juan, Mateo, de que yo puedo insultar la figura del presidente, de la primera dama, la vicepresidenta, de las hijas del presidente? No, no, no. No hay necesidad de eso, y en especial no, en un contexto como el que reciente, que estamos viviendo, que fue la amenaza al expresidente Donald Trump. Entonces, como que la gente... Más que una amenaza, fue una ejecución directa, lo que pasa es que no hubo suerte. No logró, quizás, no tuvo su objetivo. Sí. No lo consiguió, gracias a Dios. Pero lo intentó, lo llevó a tal terreno, hubo un disparo, hubo un presidente herido. Sí. Tal y como dices tú. No, y hay una investigación por eso también. Entonces, como que tenemos que ser un poquito más consecuente, yo vi que la madre estaba pidiendo disculpas también, estaba pidiéndole al presidente que le diera una oportunidad. Nadie, ningún padre, ningún madre quiere verse en una situación como esa. Y el muchacho también, en los videos que pudimos ver más temprano, de lo que trabajó Siles, que estaba allá en la Fiscalía de San Cristóbal, se le ve realmente un poco aturdido. Sí, realmente sí se le nota que está arrepentido. Pero pienso que incluso la justicia está siendo justa, valga la redundancia, porque es un proceso que sí se debe agotar. Y es para lo que a ti se te pone la pena, para que tú puedas pensar sobre el error que tú cometes y puedas reinsertarte a la sociedad ya bajo un criterio más claro de qué es lo correcto. Él parece que antes de entrar a Anahayo, se dio cuenta claramente el huevo que puso. Pero otros 30 días van a servir para afianzar ese nivel de conciencia que debió tener antes de dirigirse al presidente de la República en los términos en que lo hizo. Ojalá que le sirva a él y a muchos también, muchos otros que se ponen ahí en redes sociales, ahora TikTok, que es la moda de ahora, como que son unos muchachitos. Eso sinvergüenza, se pongan a trabajar. La pregunta sería, ¿será que ellos no se informan de la magnitud de esa falta? De esa falta. Yo pienso que sí, que ellos lo saben. Lo que pasa es que nunca creen que, precisamente, ellos no creen que van a verse en un tribunal, que van a verse con una condena, por ejemplo. Porque eso es un delito. Es un delito, eso está tipicitado. Es una amenaza. Y a la primera figura de la nación más. Si van cinco y los cinco han sido penalizados. O sea, he de entender que tiene consecuencias. Sí, pero son unos sinvergüenzas. La gente aquí como que no coge hasta que no se ve en la jaula. Pero mira, seguimos en San Cristóbal, porque recientemente vimos como una adolescente también murió. ¿17 años? ¿17? No recuerdo la edad. ¿17 años? Pero sí, una jovencita, que ella, según el relato que vimos, ella estaba en un río. Entonces, había una hermanita de ella y otra niña. Y entonces, ella cayó en un hoyo, que ya los comunitarios han denunciado reiterativamente. Ella cayó en un hoyo y estaba tratando de rescatar a los otros niños. Entonces, ella murió ahogada. Ahí, en las imágenes que vimos, pudimos ver la conmoción de la familia realmente por este hecho, que están exigiendo justicia, pero también están pidiendo la intervención de las autoridades por la situación que se está dando como en esa zona, en el río de allá de San Cristóbal. Sí, sí. Mira, si tú te fijas en esas imágenes que trajo Liliana y Martínez esta mañana cuando visitó a la comunidad de Las Flores, es un barrio que está de este a oeste a mano derecha, próximo al río. Si tú te fijas en esas imágenes, tú te vas a dar cuenta cómo en el mismo cauce del río pues están aparcados una serie de vehículos pesados extrayendo de manera indiscriminada cantidades, miles de metros cúbicos de arena de este río. O sea, yo me pregunto, ¿qué autoridad, bajo qué autoridad esas empresas están explotando ese río? La forma en que lo están haciendo. ¿Dónde diablo está el Ministerio de Medio Ambiente? Señores, ese tipo hay que botarlo de ahí, ese tipo hay que sacarlo de ahí. Eso está ocurriendo, señores, a no menos de 100 metros de la gobernación, a no menos de 150 metros de la fiscalía y a menos de 65 metros de la dirección regional de Medio Ambiente que opera próximo a la gobernación de San Cristóbal. Entonces, ¿dónde diablo están esos funcionarios? ¿Bajo qué esquema se está explotando ese río? Porque esa niña murió ahí, pero murió porque cayó en un hoyo que ha generado las excavaciones indiscriminadas que se están llevando a cabo. ¿Bajo qué criterio? Yo no lo sé. Que lo explique el Ministro de Medio Ambiente que tanto se queja de los ataques, entre comillas, según él, de los medios de comunicación. Pero ¿cómo no vamos nosotros a cuestionar? Es una vida que se ha perdido en medio del descuido de las autoridades y de violaciones a la ley 6400. Entonces, esto es un desorden. Y se están perdiendo vidas, como dices tú. Son denuncias constantes. ¿Tú sabes cuántas personas han muerto? Este es el caso que ha salido hoy porque los medios se movilizaron hacia San Cristóbal y se hizo público. Pero no es el primero que ocurre en ese río. Un río que antes, el agua, tú te daba cuenta que producto del cuidado que había, ese cauce corría, fluía de manera natural y con cierto nivel de agua. Ya ahí, ese río da pena, da vergüenza. Pero ha sido por la explotación de esas areneras ahora con el apoyo, y ayer también, con el apoyo de autoridades inconscientes. No sé cómo ni por qué lo hacen. No me atrevo a decir que es por dinero. Pero lo están haciendo con apoyo de las más altas instancias del Ministerio del Medio Ambiente. Porque eso está... El Ministerio del Medio Ambiente está operando aquí en la Luperón. Y de ahí al río Lluvazo, donde ocurrió ese hecho, son pocos los kilómetros que hay para tú y darte cuenta. Para supervisar. Supervisar. Entonces, el Ministro del Medio Ambiente tiene que responder por esa vida. Una muchachita de 17 años. Y se pudieron haber perdido las tres. Porque fue que cayeron dos en un hoyo. Y ella trató de ir a salvar a las demás. Y en el intento por salvarla, perdió ella la vida. Eso es una pena. Eso es una vergüenza que esté ocurriendo aquí. Y a pocos kilómetros del Ministerio del Medio Ambiente, donde el flamante Ministro del Medio Ambiente, pues, dirige esa cartera. No sé para qué, ni con qué intención. Porque ha sido un desastre. Ese otro, igual que el del Sur, que debieron sacarlo hace rato de ese puesto. Una vida se perdió. Y pudieron haber sido las tres. Eso es una pena. De acuerdo a los comunitarios, más bien a la noticia de nuestra compañera Liliana. Iban como diez. Sí, ellos dicen que han habido varias personas que han fallecido ahí. Sí. Pero que precisamente, realmente en base a la denuncia que está haciendo la familia y al reclamo que están haciendo, sí debería de proceder realizar una investigación. Porque eso es lo que ellos no quieren. Ellos no quieren que se califique como un accidente. Porque consideran que no fue así, que fue más bien la negligencia de los trabajos que se están desarrollando en la zona. Y eso es demandable. Y las imágenes están ahí. La Constitución ordena que cualquier funcionario, que por el descuido del mandato que se le da, cualquier funcionario que afecte un bien ajeno, tiene que responder. O sea, son demandables. Las familias que demanden al Ministerio de Medio Ambiente como órgano rector. Y ellos que respondan. Claro, porque por ahí empieza el fallo. No, es que la ley es para todo. Así como al presidente lo amenazaron y de inmediato correctamente sometieron a ese muchacho, que sometan entonces al Ministerio de Medio Ambiente. Porque ahí es donde yo hablo muchas veces, del equilibrio del sistema judicial y del principio de equidad, de la ley. Lo mismo que es para ti, tiene que ser para mí. Así como desde la presidencia de la República se valieron del derecho para someter a ese muchacho de manera muy correcta y con una sentencia ya sobre sus hombros ejemplarizante, yo espero que esos ciudadanos de San Cristóbal puedan demandar al Ministerio de Medio Ambiente por el descuido al que ellos tienen sometido ese río. Y porque están permitiendo que esa arenera, esa empresa explote ese río de manera indiscriminada hasta el punto de que ya por eso se están perdiendo vidas de jóvenes que lo único que hacen es... El único delito que cometieron fue tratar de ir, en principio, a bañarse a un río, disfrutar de la naturaleza y ahí perdiendo sus vidas. Pero me imagino que eso no es el primer río. De hecho, todos sabemos que no es el primero o el único. Hay muchos ríos que en la actualidad parecen la misma situación. Había explotación. Sí, sí, sí. Vete al río Nizao, allá arriba para que tú veas. Hace poco nuestra compañera, editora deportiva, Joana, nos envió un video donde también el mismo lecho ha instalado toda una empresa extrayendo agregados, explotando nuestros ríos, corrompiendo, erosionando la capa freática. Y es por eso que tú ves que muchas veces cuando llueve no se puede contener la gran cantidad de agua y se llevan miles de casas y mueren personas. Porque el río no puede contener el volumen de agua que le cae de golpe porque su capa freática, igual que todo el entorno de los árboles instalados, quedan desmantelados totales. Es un desorden lo que hay. Pero ¿y con el aval de quién actúan ellos? Esa es la pregunta. Y en esa respuesta, ¿tú estás seguro que corroborarán muchas cabezas si hay respuesta seria a esa pregunta que tú te acabas de hacer? ¿Con la anuencia de quién? ¿Qué hace el ministro del Medio Ambiente? ¿Qué es lo que está haciendo? Porque los ríos aquí en este país dan vergüenza. Sí, eso es malo. Generando grandes riquezas a empresarios que no le importa la vida de un ciudadano. Mira, te repito, como acaba de morir esa niña de 17 años, vayan a ver, que se haga una investigación. Los inspectores del Medio Ambiente que vayan al río Lluvaso para que vean cómo están dejando ese río. Bueno, vamos a ver. Ojalá que realmente que no se quede ahí y que la familia también le dé seguimiento porque esto es como un conjunto. Aunque la fiscalía, por ejemplo, determine o decida que va a investigar, también se necesita como una constante colaboración de la familia y un soporte y un... que se mantengan ahí. Digo más temprano también como... Hablando de... en planos judiciales. En la Fiscalía del Distrito Nacional, el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva ha acaparado especialmente la atención este jueves porque... Y no es por los casos de corrupción ni por una operación de la Procuraduría General de la República. Increíblemente no. No es porque una mujer sometió a otra. No es porque sometió al hombre porque la golpeó. No es porque... Ah, que ciertos temas que tú ves comúnmente... Y se utilizan a la fiscalía como asombro. Claro, pero no. Dos abogadas se atacaron a puñetazos, se arañaron, se jalaron del pelo. Supuestamente... Ellas tienen viejas rencillas y es supuestamente por la usurpación de clientes. O sea, entre ellas dos hay un lío porque una le roba a los clientes a la otra. ¿Verdad? ¿Dicen eso lo que dicen? Repite aquí lo que tú decías en prensa ahorita, hombre. Desahógate, di, comenta. Bueno, estamos viendo ahí en las imágenes, estamos viendo cómo esas dos mujeres duraron varios... No sé si minutos, pero duraron varios segundos ahí agarrándose y ella no hubo nada... No hubo quien... Tuvo que intervenir la policía, las autoridades allá en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para poder separarlas y todavía después de que las separaron seguían ellas como con esa ira, como con ese deseo de romper un herrón. Esa violencia. Sí, mire, bueno. No es la primera vez que pasa porque vimos hace semanas como también las... Creo que era, si no me equivoco, una joven que estaba participando como testigo en un juicio y otras fueron y la agredieron. Sí, sí, sí. Hay muchos niveles de inseguridad en la fiscalía. Bueno, no creo que haya niveles de inseguridad. Lo que pasa es que ¿quién puede evitar que dos mujeres se peleen por un cliente que, por cierto, es muy elegante? El cliente. No he dicho nada, pero me dicen que es muy elegante. Estaban diciendo algo. Ah, tú estás diciendo que no fue por cliente, que fue... Sí, fue por un cliente, ciertamente, pero... Fue un hijo de fanes, como dicen. Pero es bueno que está acá y recordar que el tipo es un muchacho elegante, es un muchacho joven, fuerte, que no se ve mal. Hay que reconocerlo. Yo como hombre tengo que admitir que el muchacho no se ve mal. Bueno. Con eso no estoy diciendo que ha sido por la belleza o la elegancia del joven, del cliente. Pero lo cierto es que vimos a dos profesionales del derecho pasar de las palabras a los hechos. Cuando se acaban los argumentos, entonces... Se fueron a la greña. Se fueron a la greña. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros aquí en este subpodcast sobre la noticia. Recuerde que usted puede ver nuevamente este contenido a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube, Noticias RNN, también en nuestras plataformas digitales y en RNN2 en el canal 67. Estamos hablando aquí sobre los diferentes temas que han acaparado el día de hoy, pues la atención nacional y entre ellos está el anuncio, o no anuncio, más bien lo que se dio a conocer ayer a través de las redes sociales del presidente Luis Abinader, que es la designación de los funcionarios o de algunos de los que estarán asumiendo nuevas funciones a partir del próximo 16 de agosto cuando el mandatario asumirá un nuevo cargo. Entre ellos está Sigmund Freud, que estaba en las alianzas público-privadas y pasó ahora al Ministerio o pasa al Ministerio de Administración Pública. Milton Morrison de Sur se va al Intrant y están también este chico, bueno, tengo el nombre aquí. ¿Qué va a llorar? Carlos Valdés. Carlos Valdés estaba en el Ministerio de la Juventud como Vice Ministro de Emprendimiento y ahora va al Ministerio de la Juventud. Entonces, Félix. Félix Pasalitla. Félix Pasalitla y también tenemos Andrés Bautista. Ese era un nombramiento como que esperado. Muy, sí, y muy esperado y merecido también. Merecido. Merecido porque el decreto primero ratifica, le da un espaldarazo a lo que ha sido la figura de ese señor. Un hombre honesto, capaz, trabajador y tuvo algunos procesos judiciales. Yo me atrevería a decir que injusto porque yo tuve la oportunidad de revisar ese expediente y me di cuenta que lo que se había cometido con Andrés Bautista García había sido una injusticia. Entonces, el envío de Andrés Bautista García al Ministerio Administrativo de la Presidencia viene a, ¿cómo se dice? ¿Cómo te puedo explicar? ¿Se puede decir como a cerrar un capítulo? a cerrar un capítulo. Exacto, esa es la expresión. Porque lo marcó. Sí. Hay que realmente... Intentó marcarlo porque déjame decirte que qué bueno que tú aprendas a vivir una vida primero llena de humildad y de transparencia porque aunque Andrés Bautista García fue sometido, zarandeado en los tribunales, salió por ahí, salió de ese proceso sin que nadie lo mirara con el rabo del ojo como dicen en el campo. Y el hecho de que el presidente de la República lo designe en un cargo tan importante como ese lo confirma. Y déjame decirte que fíjate cómo un hombre de edad rejuvenece un decreto. Todo el mundo hoy habla en redes sociales, en los supermercados, la gente que comenta en términos políticos habla con tanta dulzura y fe sobre el decreto de Andrés Bautista García que es presidente del Senado. Entonces, creo que ha sido el decreto más atinado que hasta hoy ha tenido el presidente de la República como parte de sus esfuerzos para llevar al próximo cuatrenio una serie de candidatos, de funcionarios que le permitan terminar sus ocho años ya en grande como se espera. Eso junto está a la gran reforma que ha prometido. Nosotros esperamos que los decretos continúen, que funcionarios como Milton Morrison por ejemplo no se lleven los apagones que nos dio en toda la zona sur. Bueno, Mateo, pero hay mucha gente que lo defiende. Sí, claro. que sí, pero no le fue bien a él. No, realmente no. Y él sabe de electricidad. Lo que yo no le veo en el currículo es nada sobre el Intran y le fue mal en el de sur. Bueno, quizás. O sea, yo espero que el caos o los apagones se trasladen a los semáforos del Intran. Esperemos que pueda pasar la prueba. Vamos a darle una oportunidad. Vamos a dar. A ver, porque por ejemplo, entre esas, porque ahí hubo algunas sorpresitas, pero realmente coincido contigo porque esta mañana yo venía escuchando diferentes estaciones de radio y todas eran unísonas en el sentido de que sí, Andrés Bautista es un hombre, además de que es capacitado, además de que es fundador del PRM, pues realmente tuvo un capítulo de su vida que no fue el mejor, no fue agradable, pero realmente las personas que venían, los comentaristas que venían escuchando también coincidían con eso, de que realmente es una persona con una vida política pulcra, transparente y que bueno que se lo merece. Este cargo es merecido, era muy esperado y de hecho se estaba esperando al principio, al inicio de la gestión de gobierno del presidente Binader que Andrés Bautista fuera uno de los nombrados en esos primeros cuatro años, entonces como que todavía estaba... Este tipo es tan querido, inclusive por los medios de comunicación, que en el proceso judicial de Odebrecht, fíjense que él no aparece mucho en la televisión, él no aparece, nadie aparece atacando a Andrés Bautista, ¿sabe por qué? Porque el expediente no estaba sustentado para eso, tampoco no había las acusaciones que había ahí. Porque todo el que iba a esos procesos, aunque no fuera abogado, entendía y creía en ese señor y sentía cierto nivel de agrado por él, para que tú veas. La veían víctima. Sí, o sea, que es un decreto muy bueno, muy inteligente por parte del presidente, lleva confianza, fe, sobre todo, él rejuvenece aún más el cargo. Otro que subió ahí fue Igor, Igor Rodríguez, que había entrado por Paliza, que estaba de licencia, todavía estábamos como con esa expectativa de qué iba a pasar con José Ignacio Paliza y todavía lo estamos porque hay que ver qué va a pasar. Sale del administrativo, pero entonces hay algunos sonidos de que ir a la cancillería, de que ir a... Parece que le gusta un poco la cancillería. Bueno, pues, vamos a ver. Y además, un hombre de confianza, el presidente se lo ganó, fue quien coordinó esa campaña y le salió limpia en medio de los escarceos y los cuestionamientos. Sí. Se ha graduado el pequeño. Se fajó. El pequeño se ha graduado. Sigmund Freud también es un fajador, tanto como delegado político del partido ante la Junta como en la dirección de empresas públicas o privadas. Sí, sí, sí. Y déjame decirte que Freud fue el primer abogado graduado en el país en términos en derechos administrativos. El tipo es un genio. Preparado. Y fíjate que eso coincide con el decreto del presidente de la República de la creación de la Comisión para la Reforma del Estado. Eso es sin duda alguna, en el que, claro, que el presidente va a coordinar, pero es sin duda alguna para colocarlo a él ahí como la parte operativa, como el cerebro, como el responsable de esas grandes transformaciones que vienen a nivel estatal. El tipo sabe, el tipo se la trae. El tipo tiene un currículo brillante. Está preparado. ¿Es decir, que son acertados? Pero esperemos los decretos, que continúe los decretos, porque hay grandes expectativas, que continúe los decretos. Aquí hay muchos funcionarios que lamentablemente se quemaron, otros lo han hecho bien, y el presidente no tiene que ir muy lejos que se vayan a las encuestas. ¿Cómo es posible que las encuestas anteriores a él lo medían por encima de un 55% y la gestión de gobierno por debajo del 40? Yo a veces decía, pero eso no tiene sentido. ¿Por qué al presidente? ¿Cómo puede ser que todas las encuestas dengan a un presidente tan bien valorado y su gobierno tan mal? Sencillo, porque la gente decía, sí, el presidente es bueno, pero este no sube. A veces no le colaboran al presidente. Está bien acompañado. Él trata así de hacer un buen trabajo, pero no... Él sí, él sí. No lo ayuda. Él como figura, sí. Pero entonces él tiene que acudir y responder a ese llamado que está reflejado en esas encuestas. Aquí la seguridad ha sido un desastre. Turismo, no hay que decir nada. Brillante, según los números. En materia económica, si este país no tuviéramos a una junta monetaria como la que tenemos, a un equipo económico que se ha sabido ajustar este país fuera otro. Tuviéramos problemas, no estuviéramos comiendo uno con otro. Claro. ¿Tú ves? Sin economía no hay manera. No hay manera. Vamos a llevar al tren gubernamental gente que piense, que trabaje, que piense igual que el presidente de la república o no igual, por lo menos similar. Pero que tenga buenas intenciones y buenas propuestas, proyectos. Exacto. Bueno, mira, también cambiando ya de tema, hoy también en San Juan, que se fue lejos ese carajito, mataron a uno de los implicados en el asesinato del raso de la policía que estaba adscrito al Dicrim. Vimos ayer como en un emotivo, fue muy emotivo el sepelio que le realizaron incluso con honores a este joven. Al Dicrim. Sí, él estaba adscrito al Dicrim de la policía allá en la Ciénaga que fue a comprar un videojuego de Nintendo. entonces, él andaba con otro chico que la familia y algunos amigos se han cuestionado que dicen que fue como que lo vendieron. Pero, el muchacho habló ayer y él se defendió y dijo que no, que la familia sabía lo que él había hecho por él y que realmente él nunca sería capaz de hacer algo así. Pero la policía hoy informó que en San Juan, mira cómo fue, eso fue la madrugada del martes y ese muchachito estaba para allá para San Juan, falta otro más también que están persiguiendo y que le exhortaron hoy a que se entregue. No hombre, que no se entreguen. Bueno, pues le va a ir peor entonces. Sí hombre, esa gente... ¿Ya le ha visto lo que ha pasado? No es necesario que no se entreguen. Pero se entregó uno de una vez el mismo día. Que no se entreguen, que la policía lo encuentran. Ah sí, que apresaron otro también. Que lo capturan o que le den para abajo. Coño. Pero eso es lo que están haciendo. Sí, sí. Dándole para abajo. Es que imagínate. Lo que pasa es que hay formas, ¿verdad? Se le dan otros nombres y antes de, porque nos queda poquito tiempo, no sé si ustedes vieron el video de este hombre en la zona universitaria que atacó a una mujer, una señora que se dirigía en horas de la madrugada al oncológico. Ella lleva un centro de salud. Entonces, la policía informó también hoy que fue capturado el delincuente, el abusador, que atacó a esa mujer porque él fue, sin mediar palabra, ni siquiera, con un machete varias veces, le propina varios machetazos y la gente dice que ellos se quedaron hasta sorprendidos y que se enteraron, se despertaron por los gritos que escucharon de la señora. La pregunta es, ¿qué corazón tiene este tipo? Sí. Bueno, Juan, te voy a decir una cosa. Para mí, ¿qué es? Como dicen popularmente, un pipero. Tiene que estar huelido. Ese huelido... Eso es lo que aparenta. Ese estaba harto de alimentos de fiera. Pero entonces, ¿y de qué forma? Sí. Para mí, que los piperos se sienten molestos si lo catalogan o lo clasifican dentro de ellos. cambianos de tema. ¿Qué fue lo que pasó en Santiago? ¿Qué es lo que hay en Santiago? Dios mío, Maté, yo sé que a ti te va a gustar este tema. Oye lo que dice aquí. No digas así, porque yo tampoco soy tan viejo. No, pero estás en la actualidad. Estás al día. Dale. Mira, un hombre de 76 años intentó matar a su expareja de 71. O sea, el hombre tiene 76 años e intentó matar a su expareja de 71 a machetazos también en Santiago. ¿Y por qué? Dice aquí que él intentó matarla supuestamente porque la señora se negaba a continuar con la relación sentimental. Eso ocurrió en el sector La Piña de Santiago. Fue identificada la víctima como Herminia Núñez Durán y el agresor es Nicolás Suárez quien se presentó a la residencia donde le infirió heridas en el cuello, las orejas y otra parte del cuerpo. 76 años. Oye lo que hace. Aquí hay unos niveles de violencia. Oye, que el Estado dominicano va a tener que asumirlo con mayor seriedad. Porque ya dos ancianos así, dime tú, 76, 71, envuelto en medio de esos niveles de desafecto de violencia. Deberían estar cambiando tercios. ¿Eh? Deberían estar cambiando todo el tercio, ¿verdad? Juan. Claro, porque es obvio. Sí, pero que ahora me toca a mí y no esa agresión así. Cuidando los nietos. Exactamente. Pero da pena y realmente como que la violencia no cesa y no se lo podemos dejar todo al gobierno porque por ejemplo si yo me molesto con algunos de ustedes dos ¿por qué tengo yo que pensar como lo mismo que pasó con las dos abogadas? Independientemente de que sea verdad que le estás robando a un cliente o de que la otra versión de que hubiesen tenido un conflicto por otra razón ¿por qué tenemos que ir y fajarnos? Porque lo que pasa es que también la gente tiene que dejar como esa sazón de querer provocar al otro porque muchas veces yo te digo voy a pelear contigo te espero allá afuera y tú dices no, yo voy a esperar que Carles se vaya ok, mañana de nuevo te espero afuera ¿por qué tú me tienes que esperar? métete al boxeo ahora hay muchísimas clases de crossfit de boxeo vayan al gimnasio vayan a correr a un parque lo que sea sí, pero que drenen esa adrenalina que vayan al psicólogo que aprendan a tener un mejor manejo emocional porque realmente la sociedad se está rompiendo y es por la gente así también de otro el roce de vehículos con los roces de vehículos la gente te rozan el vehículo y de una vez te sacan un machete te sacan cuando viene a ti una botella vacía y te la quieren partir niveles de violencia muy altos en la sociedad por cualquier cosa uno se irrita quiere pelear por un parqueo tú quieres matar a uno por un pasaje como acabas tú de decir porque me roce el vehículo hay un ambiente que yo creo que se hace necesario una campaña publicitaria sí, realmente para concienzar a la sociedad señores aquí estamos perdiendo gente hasta por un cigarrillo por una cerveza porque me miraste mal según tú pero ni siquiera te estaba mirando a ti te estaba mirando al infinito sí, entonces es muy serio y a propósito de esto del señor de 76 años que intentó asesinar a su pareja de 71 son más de 40 ya las mujeres asesinadas en el primer semestre de este año son muchas el año pasado se intentó bajar bajaron las cifras pero ya vamos con un mes de julio donde solamente en julio junio fue en junio murieron 8 y que en realidad que función tiene el ministerio de la mujer para prevenir feminicidio porque el que está actualmente no ha hecho nada ese ministerio nunca ha hecho nada pero como que funciona campaña que hagan por lo menos campaña bueno pero no veo campañas la única campaña que yo vi tú sabes cuando yo vi una campaña que recuerdo así en Semana Santa fue la única campaña que vi y no fue ni siquiera en los medios de comunicación fue en las redes sociales que vi que estaban regalando volanticos y eso no es una campaña que se dejen de estar entregando reconocimiento a mujeres que muchas veces no son ni siquiera ejemplos a seguir y que se concentren y las muertas de esas no se habla nada más se habla en el momento mataron a fulana y se contabiliza 1, 2, 3, 4, 5, 6 así es bueno señores hemos llegado al final de este su postre de la tarde momentáneamente porque mañana nos reencontramos nuevamente les agradecemos el favor de su sintonía y nada continúe disfrutando de la programación de RNN Número